Arrancamos en esta tarde de lunes, lo hacemos en directo un poquito antes de lo habitual, prácticamente las 6 menos 10 y lo hacemos dando un giro a nuestra comunidad, abordando algunos de los puntos donde la actualidad es importante. Tal es el caso de Palermo. Y lo didácticos que hemos estado, Juan Carlos, ¿verdad? Yo creo que hay que repetir, ¿no te parece, Pipi? No, no, es que esto tiene que tener más capítulo. Está muy bien. Ya una vez, mejor virtud de uno y otro. Mejor virtud de Rubial es el haber sabido acertar, sobre todo en materia presupuestaria y en el caso de Michel. Bueno, pero Michel hablaríamos otro día porque eso da para otro programa. Sí, es que nos hemos quedado sin tiempo. Juntos vamos a poner nuestra federación a la altura del mejor fútbol del mundo. La mejor virtud de Iker y de Rubial. Pues la mejor virtud de Iker es que llega con frescura, que llega con ilusión. Habrá capítulos varios. Muchísimas gracias. Enhorabuena por todos esos años. Roberto, hemos acertado. Muchísimas gracias. Intenso y didáctico el taconazo de hoy. Nos vemos el próximo lunes. Me voy a nuestro avance informativo. No quiero yo pisar las banderas que están sobre el suelo. Pero, como siempre, desde aquí saludamos a nuestro compañero José Luis Martín, que ya estará preparado. Muy buenas tardes, José Luis, para avanzarnos esos... Pon un tuit, pon un tuit. Ha dicho que hablan en el taconazo de mi posible presentación a presidente de la Federación Española de Fútbol. Pues le voy a poner el tuit. Efectivamente, conocíamos... Y además los invitados que traemos son ideales para hablar de ese tema. Por un lado tenemos a Pippi Estrada, que es periodista deportivo. Vamos a aplaudirle, ¿no? A Pippi Estrada. Y amigo personal de Iker Casillas, que tiene alguna anécdota curiosa. Y a Juan Carlos Alonso, periodista deportivo. También, ¿eh? Animal radiofónico de Onda Cero y Cadena Cero, entre otros. Pues bienvenido. Gracias. Bueno, también a nuestro público. Hombre, por supuesto. Que se aplaudan. Muy especialmente a nuestro público. A ver. A don Francisco Rodríguez. A Don Francisco Rodríguez. Con Kiko y con Carlos, con vuestros maridos. Y vamos, si os parece hacer, y así os podéis tranquilizar, vamos a hacer un pequeño periplo desde hace 30 años, como arrancasteis. Nos vamos hasta Gómez-Serracín, a toda esa comarca. Cada una sois de un pueblo diferente. Permitidnos que volvamos un poquito, que nos retrotraigamos en el tiempo. Mirad a este monitor y después vamos viendo. Muy buenas tardes, querida comunidad de Castilla y León. Feliz viernes. Ya les saludamos, les damos la bienvenida al programa desde nuestro entorno habitual, desde nuestro plató. Ayer estábamos en Burgos celebrando la última jornada de una nueva edición de la Pasarela de Castilla y León, con los premiados que luego les ofreceremos de nuevo para los que no pudieron ver el programa en directo. Pero vamos con la actualidad, tremenda, por otro lado. Porque es que quería antes dar paso a Ramón. Ahora vamos con la semilla y Ramón Arangüena, por favor. ¿Qué tal? Porque no es que le anteceda a la semilla Ramón Arangüena, nada que ver. A Ramón Arangüena no le anteceda nada. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Bien? Todo bien. La semanita. Nosotros bien, pero... ¿Pero qué? Que ha sido una semana que ha dado para mucho. Ya dije yo, cuando me fui, dije, menuda semanita nos espera. Menuda semanita. Seminzi, pasarela de Burgos. De todo. En fin, tremendo. Tremendo. Bueno, Ramón, vamos. Me iba a ir a Seminzi con Ariadna Gil a irnos. Gracias. Gracias. Gracias.